Tenemos este BlueDarts JR que llega con el pin destrozado que vamos a proceder entonces a hacer la reconstrucción de los pines En este caso el mismo pin que traía original lo vamos a tratar de volver a ensamblarlo Sin embargo si no lo tuviéramos también podemos adaptar uno de BlasBerry 8520 Acá tengo uno de 8520 y casa también hay más o menos tocaría doblar las paticas de atrás para soldar las laticas Sin embargo acá nos toca hacer un procedimiento un poquito complejo pero que si se puede realizar Aquí vemos entonces las pistas, hay unos pedacitos, esta es la pista negativa, esta es la positiva Con estas dos ya tengo el teléfono cargando si logro soldar el pin y unirlas acá Si ya quiero que tenga comunicación con el computador por medio USB Entonces acá están las dos líneas de datos Puedo soldar dos cablecitos de aquí a cada uno de los diodos que vemos en este lado La pista ya de identificación de ID va aquí a un lado Va por este sector Hace continuidad aquí a este punto En caso tal de que ustedes quieran reconstruir todo Aquí a este punto de acá hace continuidad esta pista que está acá añada Entonces por fuera puedo llevar un jumper hasta acá y tendría arreglada la pista de identificación Ya la de datos, las dos de datos tendría que hacerlo entonces a los diodos que ya expliqué Vamos a proceder entonces a soldar este pin Primero que todo necesitamos dejarlo fijo Lo primero que vamos a hacer, las dos pistas de adelante las hacemos buenas Vamos a aplicarle estaño en pasta, estaño líquido Vamos a tratar de rellenar esos huequitos que hay ahí Dejamos caer el pin sobre esa base Y vamos a tener que dar calor aquí por un lado Para que se pueda adherir nuevamente ahí Después que ya tenemos entonces el estaño ahí líquido Solamente tocamos la pista Para que se adhiera ahí Tenemos paciencia A que la temperatura se aumente entre el pin y la base Y ahí ya vemos que por este lado quedó listo Ahora nos desplazamos al otro lado y hacemos lo mismo Y vemos como ha quedado Hacemos lo mismo por el otro lado Y ahora solo entonces por este otro lado Hacemos lo mismo, esperamos un momentico A que se aumente la temperatura ahí entre los dos Entre la base y el pin Para que quede bien adherido Esperamos que derrita todo el estaño líquido Ahí lo tenemos Ahí vemos Ahí vemos Ahora solo nos falta antes de recocir las pistas de atrás Y ahora entonces Le aplicamos atrás a los dos más importantes Que en este caso quiero arreglar Que son los de carga Lo aplicamos extraño ahí en pasta Y vamos agregando según este Vamos necesitando Ya soldera negativa Vamos aquí con la línea positiva Y ahí la tenemos Tenemos ambos ya soldados Lo que tenemos que hacer ahora Es darle más fijación al pin En la parte de atrás Entonces vamos a unir con la parte metálica El pin O sea vamos a arreglar estaño de aquí Al blindaje Y acá también para que tome firmeza Ahí si lo hacemos entonces Con estaño Con alambre de estaño Vamos a tratar de unir acá Lo que más podamos Estos dos puntos Para darle una firmeza ahí Igual al otro lado Y así conseguimos que el pin sea un poquito más Más firme en esta área Ahí vemos El pin ha quedado firme Y han quedado reconstruidas las dos de carga Si quisiéramos las de datos Hacemos los jumpers Como hemos aprendido en el canal Acá vemos el teléfono ya cargando perfectamente Después de que le hemos reconstruido Entonces el pin de carga Hemos tratado de darle solución A este cliente Para que no tenga que estar cargando La batería con cargador universal Servicio del Arauca Servicio técnico profesional En telefonía móvil Y dispositivos móviles Fuego de co merc Spirit Así que vamos a ver Gracias.